Bueno, en mi caso no se habla, o sea, se habla, el último clásico se habló el mismo día, pero porque habíamos empatado, pero si no, después de dos o tres días hablamos del clásico. Pero no, tranquilo, porque nosotros convivimos todos los días, así que, pero como que cada uno tiene su grupo, así que no hablamos mucho, estamos más con el teléfono y no se omite el sonido, pero entre nosotros no... No hay cargada, digamos, no hay cargada, ni un lado ni el otro. No, no, ninguno de los dos. Recién hablaba de que era imposible que Natalia no sea hincha de San Martín, porque claro, tu papá fue mucho tiempo presidente del Club San Martín también, que por ahí muchos jóvenes no saben, ¿no? Sí, mi papá, bueno, Ramón Servio, fue presidente de San Martín, y bueno, nosotros toda la vida metidos en la cancha. O sea, por eso, para mí me agarró el fanatismo ahora, de grande. Ahora, no sé, o sea, siempre fui a la cancha con mi papá y mi mamá, pero ahora es más grande para ti. Lo que pasa también, y esto me vuelve a tomar un atrevimiento, porque no hay que olvidarse que hace 25 años vos eras mucho más chica, como el flaco. Y por ahí no vivía en aquella época de San Martín Belgrano, como la he vivido yo, que ya soy grande. Entonces viven esta nueva etapa, cuando aparece Belgrano nuevamente, donde aparece esa sana rivalidad, digamos, ¿no?, de los colores. Claro, ahí cuando aparece Belgrano, que yo me entero que Marcelo es de Belgrano. Si no, no sabía. Ahí me entero que Marcelo es de Belgrano. Y vos le dijiste, ¿vamos a la cancha? No, nunca había ido conmigo a la cancha. Dos o tres veces fui a la cancha San Martín. Acompañarla, sí, acompañarla a ella dos o tres veces a la cancha vieja y yo creo que dos veces a la cancha nueva. Pero iba por acompañarla a ella, no es que me daba lo mismo si ganaba o perdía. Digamos, los años que Belgrano no estuvo haciendo fútbol, directamente yo no tenía ni idea de la Liga de Río Cuarto. No me interesaba, no prestaba atención en nada. Bueno, sí hablábamos, recuerdo en muchos asados, te estoy hablando de hace 20 años atrás. Sí, sí, sí. Con Diego, con Lucas, en tu casa o en algún otro lado, en alguna charla, de acordarnos cuando éramos chicos y ir a practicar a Belgrano. Y siempre nos acordamos, sin pensar que alguna vez Belgrano iba a volver. Y cuando vuelve Belgrano, por invitación voy a la pesada, digo, quizás voy a ver los partidos de local. Pero fui a un partido, fui dos, fui tres y no sale más. Me encanta ir a la cancha a ver que esté tocando el bombo, cantando, uno no es más hincha que nadie. No, no, seguro. Mucho veo gente que ve el partido completamente callado y por ahí está más nervioso que uno. Y lo siente más que uno, igual. Eso es así. Eso es una buena reflexión. Es una manera nomás de ir a la cancha, de descargar los nervios también, porque muchas veces si no hay un bombo o alguien cantando al lado me pongo más nervioso. Por ahí tocando el bombo o cantando se pasa más rápido el partido también. Es una distinta forma de vivirlo, al partido. Nada más. Hoy cuentan con dos hijas. Bueno, una, Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Bien. Bien. ¿Cómo te hiciste? No sé si te va a escuchar un poquito, porque hablan medio bajo, pero ¿cómo surgiste de hacerte hincha de Belgrano? Valentina te dio cuenta que mamá es San Martín. ¿O lo seguía papá? Sí. Sí, aparte me gusta ser de Belgrano. ¿Disfrutá? Sí. Y allá tengo un bombo guardado. Ah, ya está integrando la pesada. Sí. Ah, bueno. Sí, a este campeonato le incorporamos a la pesada. Se incorporó sola, en realidad. Empezó a tocar el bombo que tocaba yo y al otro partido agarró uno y nada, los chicos la tratan muy bien y le dan participación. Entonces, se siente a gusto, le gusta estar metida. O sea, si no le da para llevar un bombo, si no le da para llevar un bombo, lleva los papeles. Y bueno, yo tengo amigos, todos mis amigos que nos juntamos los sábados, mis amigas que van a mi casa son todas de Belgrano. Aparte, tengo mis amigos, que es el grupo de apoyos, son todos mis amigos, que tengo los lunes, que es la cena celeste, con mis amigas celestes. Pero mis amigos, la mayoría, son todos de Belgrano. Y bueno, no hay nada que hacer. Está bien, pero la idea era justamente esto. No, y la foto la vi, me gustó la frase, que somos rivales y no enemigos. Y bueno, es así. ¿Cómo van a vivir este domingo, teniendo en cuenta que desde la aparición de Belgrano siempre se dijo, y bueno, el primer clásico, después de tanto tiempo, un incentivo. Después no juegan por nada, después se empatan. Pero el domingo, el que pierde queda afuera, ¿no? Bueno, justamente el domingo, lo estábamos yendo a dormir y Marcelo estaba mirándote en la habitación y le digo, Marcelo a esta hora, ¿quién va a hacer que tenga la cara larga? Y me voy a la cocina y vuelvo y le digo, pues es que seas vos. Me largué a reír, le digo, ya te vas a mentir, es un chiste, le digo, pero sí. Pero en el fondo querés que sea él. Sí. Y vos querés que sea ella. Sí, yo siempre digo que en el futbolístico, después del clásico, o sea, yo creo que no hay que mentir cuando uno dice, a ver, cada uno lo vive de distintas formas, yo quiero que San Martín pierda todos los partidos, todos los domingos. Pero estrictamente futbolísticos, después, en lo social, en lo que es el día a día en el club, cuando a un club le pasa algo, que le roban, que le hacen cosas, eso es horrible, eso a mí no me gusta, me ha pasado levantarme, no sé, un domingo y que el sábado a la noche enterarme que le han hecho algo a San Martín en las instalaciones y me pone mal, como me pone mal cuando le pasa a Begrano. Sí, sí, sí. Por eso aclaro, eso es estrictamente futbolístico, es el folclore del fútbol. Uno quiera que el rival pierda, termino el partido de Begrano y gano, pierdo, me fijo cómo sale San Martín, porque sinceramente quiero que pierda, pero no pasa de ahí, no, 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 es eso, nada más. Yo creo que es justo de un rival fanático, digamos, ¿no? De que quiera que el otro rival... Encima en mi casa somos los dos fanáticos, no es que somos hinchas, somos los dos fanáticos. Bueno, una nos salió fanática, ¿verdad? Y bueno, Delfina, tenemos tonera más grande, pero ella no... Viste que yo por ahí me entero de todo y escucho cosas y soy muy percavido, pero yo sé que, no sé si fue este clásico o el anterior, no sé cuándo, en la cancha de San Martín, vos a alguien le dijiste sacame una foto porque estaba ella, estaba con él, y eso está bueno también, ¿no? Porque son los hijos y es la familia. Sí, yo siempre, siempre los otros clásicos que se juegan en San Martín, Mosquito, Moyano, siempre voy y me saco una foto en la cantina, pero pasa que yo con la gente de verano, yo me conozco todo el mundo, o sea, vienen, me saludan, hola Nati, y bueno, y justamente este último, la primera vez que ella aparece con el bombo... Ah, Mosquito, ¿fue el de la foto? No, me la sacó tu yerno, Germán, le pedí tomar teléfono y le digo sacame la foto. No, no sabía ni que era Germán, pensé que era Mosquito, pero no me lo dijeron. No, 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 pero más allá que siempre le digo Mosquito, sacale foto, y la primera vez que ella aparece, me mandaban video, me mandaban foto, mira a Nati, tengo siempre Silvana, que está con el Manuel Rufinengo, que siempre me está diciendo, Nati, es una emoción ver a Valentina. Ayer justamente fui a un cumpleaños, estaba una amiga y me dice, Nati, el último clásico cuando Verano hace el gol, Valentina estaba jugando, y sale corriendo a abrazar a su papá. Y me dice, Nati, si yo hubiera tenido el teléfono en la firma, porque fue emocionante verla. Y le digo, sí, porque a mí realmente, no voy a ser, voy a ser realista, a mí me emociona ver a Valentina con su papá, tocando como tocan, y los dos juntos, que ella los sigue, y siempre me están diciendo, es tan dura ver a los dos juntos, sí, me gustaría que estaría de mi lado. Yo la aproveché en su momento, porque ella entró con todos los jugadores, sacó fotos, pero bueno, ella quiere seguir a su papá. Vos sabés que está muy bueno, y creo que la intención de esto, como ya lo he hecho a nivel institucional, de tratar de juntar a los dos presidentes, porque creo yo, con los años que tengo, y aunque hoy, lamentablemente, hace ya algunos meses que no voy a la cancha de San Martín, creo que es el clásico más convocante, y realmente se vive una fiesta, y creo que la Liga lo sabe, y creo que la zona lo sabe. La zona, sí. Sí, viene mucha gente de todas las... Bueno, el último clásico en cancha de San Martín, del lado del gran donde estaba yo, muchísima gente de afuera, de Levalle, de Moldes, mucha gente de afuera viene, y me imagino que del lado de San Martín también, por supuesto. Sí, sin duda es el clásico más convocante de toda la Liga, no hay otro, ni que se le asemeje, porque si vos te pones a ver los equipos de Río Cuarto, denominados grandes, en la Liga Estudiantes de Atenas, no va nadie a la cancha. En Moldes puede haber un poco más de gente que vaya, ahora que está Everton. Pero es muy poco. No, 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 no es comparable con lo que se veía acá en Maquena, no, no, ni en cantidad de gente, ni en pasión, ni en pasión tampoco. Chicos, gracias por venir, y que el domingo cualquiera de los dos que tenga la cara larga, pero que el otro día que levantarse todos los días, como te dicen ustedes, hay que verse. Valentina, si no hay que tener cara larga, o cara contenta, hay que seguir. Y me pasó el último clásico, cuando metí el golecoqui, yo festejo, estaba eufórica, gritaba, me doy vuelta y Valentina estaba atrás mío, y me miraba como diciendo, se me va a llorar, y yo ya lo había hecho, yo quería llegar a San Martín, y me dice, ¿qué pasó? Y empató, y bueno, la tranquilizamos, pero bueno, y después me quedo a festejar con vos, porque ya había pensado que había ganado San Martín, y me quedo a festejar con vos, y se quedó contigo. Bueno, la verdad que ojalá realmente en lo deportivo salga un buen clásico, en lo institucional también, creo que los dirigentes se han puesto los patrones largos, en lo que uno ve hace ya algunos años, y en lo que respecta a la hinchada, que salga una gran fiesta, que pierda el que tenga que perder, y que gane el que mejor hace las cosas, porque el otro día nos tenemos que ver nuevamente, familias, amigos, lo que sea, más allá de las cargas de una semana, ¿no? Sí, y nos vamos a descargar el domingo. Yo creo que sí. Es decir, de todas las semanas nos vamos a descargar el domingo. Ojalá que esté todo tranquilo. Yo creo que sí, la gente no pasa de un grito, de un insulto también, a lo lejos detrás del alambrado. Yo soy un convencido que el domingo, si el árbitro hace las cosas bien, la gente no va a tener problemas. Cuando digo bien, digo que no se equivoque a favor ni en contra de ninguno. Creo que es el único que puede arruinar un partido de fútbol. La gente no va a tener muy tranquila, ya te digo, más allá de algún grito, alguna cargada, no pasa de ahí.